Este verano no va a pasar a la historia por ser el más soleado, pero algún día Lorenzo se ha dejado ver entre tanto nubarrón y cuando ese esperado momento se produce, los vascos no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que aprovechar el día al máximo. Sara, vamos, te estamos esperando. Ya voy, espérate un poco, hija. Cogemos la canoa, ¿no? Vamos, iremos a la playa, canoar, bucear y a tomar un poco el sol. A que nos hundimos en la mar. En la cuadrilla somos 22 más o menos y pues nos conocemos de toda la vida, porque yo, por ejemplo, vengo aquí desde pequeña y todas están bien. Y pues la mayoría somos vascos, menos alguno que otro, que fue, por ejemplo, Sara de Burgos. Yo venía antes con mis padres y mis abuelos y pues vengo aquí desde siempre, desde que tenía un mes. Vamos al agua. Sí, por favor. Sí, lo necesito. Pasar agua. Nos despertamos, bajamos a la playa, subimos a comer y volvemos a bajar. Y luego no nos volvemos a bajar. Hasta las nueve y media si nos pasamos en la playa o a veces más. Las que damos de Bilbao pues a veces sí que coincidimos, pero hay algunas que no las vemos en toda la noche. No sufro, lo paso muy bien. Me hacen gracia. Yo sí que sufro. Sí, para qué. Para qué. Un chimpensaje. Eh... Un chimpensaje. Así ha ido muy bien. Muy bien. Pues vamos a hacer ya la barbacoa. Está ya muy pronto. O sea, son menos cuarto. Hasta las dos y media no subimos. Como muy pronto. Como muy pronto. En el camping llevo yo 36 años y lo mejor que he pescado, 50 necolas una noche. A Chipirones lo normal es ir y volver de vacío. O traer uno, ninguno. Alguna vez diez o doce, pero ya eso ya son palabras mayores. El Tragamillas. Y sí es una institución. Tiene no sé cuántos años y es el tercero o cuarto propietario y parece que con este propietario está confundido. Se queda con nosotros. Nos hace falta un poco de ayuda. Chicas. No hace falta. No, ya está. Ya que no vengan abajo. Dale. Que ponga la copa para la mar ya, para trabajar lo menos posible. Más para aquí, ¿eh? Cuesta, cuesta un trabajito, ¿eh? Pesa, estoy preparado. 300 o 400 kilos, ¿no? 234 pesa todos los bloques sin remuer. Hasta ahora toda esta semana ha dado fatal. No se podía no bajar, no se podía ir. Pero ahora está bueno. ¿No os trae dos solos los otros? Pues ojalá. Os vais a quedar, supongo, ¿no? ¿Eh? Si estáis seguros de eso, quedaros, por favor. Venga. Bueno, pues decidimos, nos vamos a acercar a la piedra a la medida de lo posible para tratar de ver unos percebes. Aquí no es el mejor sitio porque está muy cerca de la civilización, pero aquí hay percebes. ¿Te gusta si te piñan ahora este? Pues de 3.000 euros a la primera y si eres reincidente, pues 6.000 y en función de la captura o del peso de la captura. Sí, sí, sigue habiendo gente. Lo intento y que lo consigue. Y salir limpio también. Aquí, aquí se van a ver mejor, mira. Ahí. Sí los hay, sí. Y aquí han quitado. Aquí ha habido alguien ya dándole. Esos son dos playas separadas por esa piedra. Una es Riz y la otra es Joyel. Es un pato, ese bucea que se mata el tío. Es un artista. Nos está controlando, ¿eh? Un harto en el camino de la preparación para... Para... Para tomarnos un vermucito aquí en el mostrador. Este chico chavoso... Me toca a mí estirarme. Un poquito de almohada, las aceitunas. No le he echado picante esta vez, ¿eh? Esto parece el mostrador de amor. ¿Estos son de Santa Luna? Excepto estos que son navarros. Por aquí la mayoría somos de Zicaia, de Portugal, en que estamos muchos. Familia, además, entre nosotros. Estamos los artites, los nietos y los hijos, todos. Mi hija se casó y Jack tiene su propia caravana. La tiene al lado. La tiene al lado. La desgracia mía. Aquí duermen dos de mis hijos. Bueno, uno de mis hijos con su novio o su novia, depende. A ver. ¡Qué perrega! Y otros hijos con su novia o su novio, dependiendo del que venga. Y aquí dormimos nosotros. Esta es mi habitación. Yo no necesito más, la verdad. Aquí está el baño. Y nada, y estos son los armarios. Mira, mi madre, las primeras veces que yo venía aquí, me decía, me llamaba por teléfono y me decía, hija, ¿cómo estáis? Porque todo eso de plástico, tenéis que estar recocidos. Y yo le decía, mamá, es que, pues, estoy con jersey. Porque si hay brisa, está aquí. O sea, más cerca del mar, no se puede estar. Entonces, cierra así. Y aquí estamos nosotros, y aquí mis hijos, o el que es el tercer. Este es el rincón de teléfono. Pues aquí, vamos, empiezas y no paras. Empiezas mirando simplemente las rocas, de las rocas el mar, y luego ya vas con tus pensamientos y... y hasta donde quieras llegar. Pues yo antes no lo veía, como disfruté el descanso de unas vacaciones, y luego, pues, tuve ocasión de pasar una temporada seguida y me di cuenta de que verdaderamente el descanso lo tenía aquí. Se necesita muy poquito para descansar y para ser feliz. Muy poquito. Lo mejor de todo, también, luego, las leyes internas del campista. No están escritas, pero si tú quieres suelga, sabes dónde ir. Y si quieres leer, la gente te respeta, porque saben que estás leyendo, que estás tranquila y nada. ¿Qué viejas? Sí, cariño. Pero luego. El sol ha salido hoy en isla y el camping ha enloquecido. Hemos ido a la playa, hemos hecho piraguas, hemos dado una vuelta en el Tragamillas y hasta nos hemos tomado el aperitivo. ¿Qué nos falta? Pues lo más importante para que el día sea redondo. Una buena jamada. Y ese momento ha llegado. Con los delantales es mi amigo Javi, que es de Pamprona, y siempre estábamos con la polémica de la Treti, del Rosasuna, que si no sé qué, que si la cláusula de rescisión, que pagáis, que no sé qué, porque tenéis la pasta, llevois a los mejores jugadores. Y para que no haya cripto, pues entonces decidimos compraros, haceros unos manteles, tres de la cuadrilla, que se los tenemos iguales, con el escudo de los Asuna y de la Treti. Tenemos alguna perra de cilla con el tema del fútbol, pero bueno, llevamos muy bien. Mira, con José, en el columbio. En el gordillo. Pues anda, que no llevamos haciendo comida juntos. 17 años juntos. Para lo bueno y para lo malo. Como cuando te casas, ¿verdad, Javi? Ahí, ahí. Hoy para comer tenemos unos jibienes a la plancha y unas zamburiñas a la plancha. Primero vamos a hacer los langostinos. Los acabo de poner a la plancha con un poquito de sal y luego limón, vuelta y vuelta, y enseguida para sacar. Es una plancha que, por un lado es para carne y por otro lado para pescado. Chipis que vamos a poner a la plancha y las beiras a la plancha también, que salen muy ricas. Las probamos en llanes y desde entonces nos hemos hecho unos aficionados a ellas. Hoy nos vamos a dar un homenaje bueno porque luego la tarde va a ser dura, ¿eh? Con los disfraces y la bajada va a ser dura la tarde. Y el bidón de sangría que tenemos preparado. Bien de fruta, que no tenga mucho alcohol, pero bien de fruta. Luego a la tarde ya metemos una bolsita con hielo. Sin meter yo los hielos, no, solo la bolsa con los hielos. Para que se derrite se quede el agua dentro de la bolsa, no que se derrite salga agua chirri. Porque cada uno tiene su truquillo a la hora de hacer las sangrías. Y luego por la fruta, a criterio, a uno se echan pera. Yo, por ejemplo, he echado melocotón, manzana, plátano, pera, paraguayo, gente en gente que le echa kiwi. O sea que hay que comer mucha fruta, que lo dicen los médicos. Entonces, ya que bebes, por lo menos tenés fruta. Y el carbón y los bases. Hay tres barras más allí. Así que me puedo comer algo de camino. No vale. Me he puesto helado. ¿Sí no entran todas? Que sí. Que no. ¿Ahora cómo entra esta? Porque habéis puesto mal. ¿La has puesto tú mal? Vamos a llevar esta a la mesa. Estamos haciendo las costillas para la barracoa. Suele salir bien, normalmente. No se quema, que es lo que importa. Bueno, yo alguna vez ya me he quemado, pero va. Mira, estas que han sido las que son vosotros primero. No, coja color. Y esto también daré el golpe otra vez. No, esta no. Esta. Esto es su punto. Si no, o te quedas muy mal, o te quedas mal, o te pasas. Sí, es muy probable que hasta te quede súper seco. Todo está bueno. Todo está súper bueno, la verdad. Mientras se coma, bienvenido sea. Cuidado, mételo más para adentro, por favor, que me lo vas a tirar. Voy llevándolo, que esto va a volar. Vale. ¡Vamos, chicos! ¡Ahora que habéis comido! ¡Venga! ¡Ay, qué buena! ¡Que se la han comido todo, niños! Eso es una cuadrilla de traca marraca. ¿Y eso es de una canción? ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Eso es tan de cosilla que no! ¡Una canción de las tracas marraca! ¡Vamos, que no! ¡Que sí, que sí! ¡No me dejan cantar! ¡No me dejan cantar! ¡Vamos, no! ¡Qué pena! No, que no me dejan, que luego me echen la bronca. ¡Canta! ¡Os canto una canción! ¡Vamos, no! ¿De qué os canto? ¡Canta, canta, canta! Os voy a cantar una de las marias. A ver, ¿qué se me pasan a las mujeres los viernes cuando llegamos a casa? Mira lo que nos pasa. Voy a cantar. Mira. Llega el viernes, me voy a casa, abro nevera y me digo aquí qué pasa. Veo tres huevos, una notilla, un cachoqueso y un bote de mantequilla. Coge el coche que nos vamos a comprar al Eroski o al día. ¡Oh, al día! Y al llegar, no hay sitio para aparcar. Después de cuatro vueltas ya consigo estacionar. Y luego ya en el centro comercial me tiro toda la tarda hasta la hora de cenar. He conseguido llenar a mi nevera una vez más. Después de tanto y tanto patear. Solo digo una cosa, una cosita, una cosita, una cosita y es que vengo muy cansada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ale, chicos, comer todo, ¿eh? Y luego a la playita. No, luego hacerlo disfraces. Pero bueno, luego hay que bajar a la playa. Cortaros bien, ¿eh? Y si no lo sabes... ¡Ale, chicos! ¡Ale, comer todo, ¿eh? ¡Qué bicho, tío! ¡Aquí que no quede ni una servilleta, ¿eh? ¡Tú recogido! ¡Algo no pongo aquí! ¡Ale, a por chicos! ¡Ale! ¡Tío, pues, es corto! Uno de los momentos más esperados del verano ha llegado. El famoso concurso de disfraces del camping Playa de Isla. Todos los campistas se han volcado con él. Aunque a algunos parece que el resultado final no les ha cundido tanto como a otros. Veamos quién es el ganador. O sea, escuchad. ¡Mira, mira, mira! ¡Cantón! ¡Tú, que no me entra! ¡Ay, dame! Esto no es movible. Es que en esto no sé si va parando o para atrás. Ahora son las fiestas del camping. Y pues un día se hace Castillo de Arena, otro día se hace Gincana. Y bueno, pues hicimos un concurso de baile. Y por eso el baile y por esto los disfraces que hoy es el concurso de disfraces. Vamos de trofeos. Unos van de segundo premio y otros de primero. Me está cayendo el pelo durísimo. Vale, pues ponte la pa' un lado y aprovecha el sitio pues como laca. Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y dime por qué, bebé, te tienes que esconder. Si feliz es por ser los cuatro. Si estás conmigo, dime. Pensaba que me ibas a coger. Si me ibas a coger. ¡Vamos! Se me está cociendo, te juro que tengo mucho calor. Tengo muchísimo calor ahora mismo. No vuelvo a hacer esto. Espera, que se me cae un poco. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Eh, no! ¡Cállate! ¡Mira los Transformers! ¡Que te caen los Transformers! ¡Paciencia, tiempo y cartón! Hemos tardado tres meses. Nos hemos disfrazado de chancleta, ya que somos la generación de los de 50. Y aquí nadie se anima, pues la cuadrilla nuestra no faltamos a estas listas. Cada uno lo ha configurado a su forma. Unos han pintado con spray, otros han cosido, otros han pegado papeles. ¡Vale, pasadlo bien! ¡Y buen verano! ¡Venga, vamos bajando! ¡Vale, pasadlo bien! ¡Vale, pasadlo bien! ¡No hay que llorar, llorar, llorar! ¡Vale, pasadlo bien! Y apenas te vas a gastar todo... Muy mal, ¿eh? Es difícil. Está mal, sí. Es difícil. El segundo más original es para los trofeos. ¡Es la segunda! ¡Es la segunda! ¡Vamos! ¡Vamos!